hola chicos qué tal estoy a casa de un amigo mío ese es su piso la verdad que está genial parezco una agencia de inmobiliaria pero mira aquí está muy bien su lavadora aquí tiene su su balcón bueno sí para atender esta es una habitación que ya la veremos es la cocina la verdad que está muy muy bien la verdad que está está todo genial todo ahora que está aquí la puerta aquí donde se entra aquí tenemos la primera habitación para ahora estamos y le abrí ahora el colchón allí tiene un como una terracita más o menos bueno interesa no pero bueno sí pequeña con su armario aquí la verdad que está 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 genial aquí la verdad que muy muy buena la verdad que está genial es el salón vale acabamos de montar el sofá acabo de ver que tiene no no está bien vale aquí tiene su terracita la verdad que está está genial su terracita aquí alguna la vista más o menos edificio edificio pero bueno una mesita ahora que está genial aquí el salón el salón con sus cosas vale luego vamos aquí está el baño vale que la verdad que está está genial vale la verdad que está súper genial cerramos cerramos y aquí la otra habitación vale que la que da a la cocina vale pero grande la verdad que es grande ya a ver si ponemos una cama o algo y es la otra habitación vale también bien la verdad que es enorme también es muy grande vale la verdad que está está genial vale así que es el piso de mi amigo y bueno es el pase facilio y bueno la verdad que está genial me encantó la verdad que está está muy muy bien la verdad y bueno pues nada ahora ahora me voy voy a casa y ya está y bueno pues nada chicos nos vemos chao chao chau 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 chau